Tienes un portal aquí, ahí te va Mira, no me acuerdas A ver si se hace un grego Mira, le da igual, te vas a morir Te vas a morir, mira Tío, tiene un acu aquí, ¿viste? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me has roto! ¡Me lo ha parado! Humillado ¡Ah! No, te vas a esconder... ¡NANI! Lo tengo, lo tengo Mecánicamente, mejor que nosotros Mecánicamente Una puta mierda Mecánicamente, a donde vuelvo No, no, no No, no, no No, no